la infidelidad de la mujer casada existen mujeres víctimas del destino que jamás estuvieron profundamente enamoradas de su pareja durante el noviazgo y posteriormente contrajeron nupcias con él o bien eligieron a su marido por cualquier causa menos por amor de esta forma no aman a su cónyuge pero deben soportar el cumplimiento con sus obligaciones después haciéndolo con gran sacrificio así se someten por una dicha que no comparten aceptando contra su deseo a un partener que nunca amaron o hace tiempo lo dejaron de amar mujeres que en su foro más interno viven bajo el miedo o el disgusto de todo lo concerniente al matrimonio algunas de ellas se refugian en su papel de madres para soportar el asfixiante rol conyugal las mujeres que se han casado muy jóvenes o han llegado al matrimonio inexpertas en la vida sexual y amorosa sienten regularmente su vida quebrantada afectada por un esposo torpe por un marido ignorante por un cónyuge insensible pero no sólo existe un desierto de amor en el matrimonio también hay un gran vacío que rodea su vida de ocio y encierro el tedio en el que se encuentran estas mujeres produce un vacío en sus vidas así estas féminas jamás o pocas veces han conocido los placeres del amor y la sexualidad sin embargo siempre han soñado con ellos por lo cual es casi imposible para una mujer que ha vivido bastantes años en matrimonio resistirse a los embates seductores de un hombre que las atrae que llama su atención sobre todo en esos momentos en que el matrimonio pesa aburre y en que el amor conyugal se enfría una fémina casada madura que aún conserva esa hermosura de su juventud hace una apología mujer experimentada que el hombre percibe como seductora atrayente por esa misteriosa belleza que emana y que al pertenecer a otro la convierte en toda una hazaña a conquistar donde seguramente aquel pretendiente quedará cautivado mientras no la seduzca una mujer bajo tales condiciones que logre consumar la infidelidad y llega a enamorarse de su amante en cada ocasión que este triste pensará en él porque en la tristeza se piensa en lo que más se ha querido